O sea, algunas tarimas tenemos, no tenemos los colchones, las frazadas. Esta es la cocina, también prácticamente nueva. Sí, sin inaugurar. Sin inaugurar. El gimnasio no tiene el comedor. El comedor y el gimnasio. El gimnasio no tiene las máquinas todavía. Tiene una sola maquinita nomás para... Una máquina para hacer piernas y brazos. Nosotros nos sentimos orgullosos de que él esté en la presidencia, ¿no? Porque gracias a su gestión, porque si él no decía para Guaralba esto, no hubiésemos tenido nada de él. ¿Y a ustedes no les preocupa tener este complejo y no poder usarlo prácticamente? Ya también una cuestión de la vida que da estas cosas, ¿no? De que hayan bajado de esta manera, ¿no? Pero aquí no acaba la historia. Por ejemplo, el 26 de octubre de 2006, según documentos donde no figura ninguna factura, se le entregó a la Federación Departamental de Fútbol de Arequipa 15 mil dólares para la instalación de agua de su villa deportiva. ¿Qué fue lo que pasó? En estas imágenes podemos ver la firma del convenio entre el doctor Manuel Burga, el alcalde Antonio Gamero y el presidente de la Departamental Arequipeña, Rubén Mesías. Lo que merece una explicación convincente es porque, según ellos, el dinero no se entregó. Porque la FIFA no puso en esa oportunidad el dinero para comprar los motobones, sino tuve que yo poder hacer un préstamo al banco y ponerle garantía a mi casa. O sea, la FIFA definitivamente no le dio la plata. Así es, no le dio la plata. El señor Burga acá no ha entregado un solo centavo. La municipalidad no ha recibido un dólar. La municipalidad ha recibido de parte del señor Mesías dos bombas y algo de tubería. Dejamos Arequipa y nos trasladamos hasta Trujillo para encontrar otro caso poco claro. En la misma rendición de cuentas figura la empresa UCB Constructores SAC, constructora a la que se le otorgó 35 mil 700 dólares en enero de 2006 por el avance de la construcción del campo de fútbol El Milagro en el distrito de La Esperanza. Nuevamente, nos encontramos con una factura 001. Es decir, una empresa que según los registros de la SUNAT inició sus actividades en abril de 2003, casi tres años después, presenta su primera factura para una obra avalada por la Federación Peruana de Fútbol. El pedido fue hecho por el club César Vallejo, hoy presidido por el señor Richard Acuña Núñez. Y quien figura en la SUNAT como cabeza de la UCB Constructores es nada menos que su tío, el señor Humberto Acuña Peralta. La Federación Peruana de Fútbol actuó como intermedio. Claro que sí, ese proyecto va para la FIFA y el intermediario es la Federación Peruana de Fútbol. Por cierto, la obra está inconclusa y la dirección que figura en la SUNAT tampoco corresponde al lugar donde debería estar la constructora trujillana. Manuel Burga y su junta directiva actualmente no es reconocida por el Instituto Peruano del Deporte debido a que el presidente de la Federación no se adecuó a la ley del deporte. La sanción no solamente ha sido en una primera instancia, ha sido en una segunda y hasta en una tercera instancia. Sin embargo, la gente de la Federación Peruana de Fútbol no la acata, sigue ahí en el cargo. Y esa sanción hay que recordar por qué es, porque no acataban la ley del deporte. La propia ley, el propio artículo 44 que yo modifiqué, no lo han acatado. No lo han acatado, no lo han respetado. Tampoco acataron el artículo correspondiente que exigía que tenían que adecuar sus estatutos a esa misma ley del deporte, a la 28036. Por eso es que hay una sanción. Nosotros podemos hacer 50.000 leyes, pero los señores las van a respetar a medias. Cuando les convenga y cuando no les convenga no la respetan, no la acatan, la interpretan como les da la gana. No entiendo cómo el presidente de la Federación en estos momentos puede seguir gestionando si no va a poder registrar su directorio, vaya la redundancia, en registros públicos. Yo no puedo estar diciendo cuándo hay efectivo y cuándo no hay efectivo. Normalmente no se trabaja con efectivo en la Viena por cuestiones de seguridad. Consecuencia normalmente se hace con cheques o en transferencias bancarias, a cuentas o a libretas, a lo que sea. Si la Federación de Fútbol con Manuel Burga a la cabeza no puede emitir ni recibir cheques, entonces ¿cómo pueden afrontar los gastos que significan pagar premios a los jugadores, sueldos al comando técnico y otras obligaciones? Pues ¿cómo lo hace? A través de algunos mecanismos por demás ilegales. Nosotros hemos emitido un informe y en todo caso un oficio a la SUNAT para que investigue acerca de una irregularidad en cuanto a la utilización de un instituto superior, Alfonso Guapaya, un instituto creado por resolución ministerial única y exclusivamente con fines educativos o en todo caso para formar entrenadores de fútbol, pero que a través de este instituto se están haciendo estos pagos, se están asumiendo compromisos que no deberían de asumirse y entiendo que se están girando recibos sin ningún tipo de reconocimiento por parte de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, lo cual es muy grave. Y esperemos pues que la acción de auditoría que hoy me ha comunicado la propia jefa de la SUNAT ya se inició en la Federación de Fútbol, se dé en el más breve plazo. Por ejemplo, observe este documento donde la Federación Peruana ordena el pago del Departamento del Argentino Marcelo Astellano, asistente técnico de la selección. El cheque emitido sale a nombre del Instituto Guapaya. Y así como este cheque, el congresista Reyardo tiene otros más donde la Federación repite la misma estrategia para poder pagar sus obligaciones. La Federación no tiene una cuenta bancaria, porque no puede girar ni recibir cheques, porque no es reconocida legalmente en registros públicos, por lo tanto es ambulante. Pero eso no es todo. Según una investigación hecha por la Subcomisión de Juventud y Deporte, en un contraste entre los movimientos bancarios y declaraciones juradas en los últimos 10 años, Manuel Burga tiene un total de ingresos no declarados a la SUNAT por 2.577.119 nuevos soles. Manuel Burga ha repetido hasta el cansancio que no ve ninguna razón para renunciar a su cargo. Cuestión de dignidad y principios, dicen los que lo conocen. Lo cierto es que bajo el sistema electoral que maneja la Federación, así Burga decida salir. Cualquier dirigente amigo de su estilo de trabajo podría reemplazarlo. Si mañana Burga decida renunciar y hay unas nuevas elecciones y se mantiene este sistema, probablemente el nuevo presidente de la Federación Peruana de Fútbol sería el presidente de una departamental que no conocemos. Podría ser Silvestre, podría ser Malki, imagínate. O sea, el problema no es solamente Burga, no es cambiar la estructura de fútbol peruano. Dicen que ser presidente de una federación de fútbol en un país le cambia la vida a un dirigente. Y parece ser cierto. Basta con ver el movimiento migratorio de Manuel Burga, quien desde 1994 ya ha llenado cinco pasaportes con sus interminables periplos por el mundo, mezclado entre el placer de viajar y sus responsabilidades en el fútbol. Esperemos que su costumbre de no declarar cuando las cosas no andan bien en el fútbol, ahora sí empiecen a cambiar. Bien, como le hemos dicho, usted va a sacar sus propias conclusiones, amigo televidente, luego de ese reportaje.